Abuelita dime tú ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Entrevistar a alguien Y ya lo tengo sé quién es Me dice quién es Es Alejandro Morales Ciancio El Messi de las operaciones de columna Cirujano de columna que la verdad es una eminencia Qué grande la es Lunes a las 22 A las 22 La brecha es, la brecha es Qué pelotudo